El fallo que está circulando y que emite el Tribunal Administrativo del Quindío le impone una multa a los miembros del Consejo Superior de dos salarios mínimos a cada uno y una multa al rector de un salario mínimo por el no acatamiento de un fallo que se dictó tiempo atrás en aras de la implementación de la carrera administrativa en la Universidad de Quindío. No es un tema fácil de implementar en la universidad cuando la universidad viene haciendo muchas cosas. Hoy la planta administrativa que se tiene es una planta que se basa mucho en los auxiliares, en el aspecto administrativo auxiliar y se soporta menos en el personal técnico y profesional. La universidad hizo unos estudios en el 2003-2014 donde invitan una reestructuración que se tiene precisamente para implementar con algunos ajustes a la fecha pero que dependen del presupuesto para poder llevar a cabo y la planta se transforma a más personal técnico y profesional que de servicios. Entonces sacar una carrera administrativa para involucrar un grupo, una serie de personas que son más o menos 171 cargos los que tendrían que salir a un concurso público abierto de méritos donde participarían muchas personas de todo el país implicando la desazón que genera hacia el interior de la universidad con los funcionarios que hoy laboran. Pues no se puede hacer de esa manera desordenada, no entienden los medios judiciales que la universidad tiene una planeación, un proceso de poderlo llevar adecuadamente sino que hay que darle obligatorio cumplimiento. Si usted saca un concurso público de méritos de 171 plazas, saque usted mismo las conclusiones. ¿Quién garantiza que los 171 que hoy las ocupan continúen en la universidad? Nadie lo puede garantizar. Nadie lo puede garantizar.